Bueno, pues muy buenos días y gracias por acudir a la convocatoria que les ha hecho el Ayuntamiento para dar a conocer lo que ha sido la filosofía del presupuesto de la corporación local. Evidentemente, como todo el mundo sabe, me acompaña el primer Teniente Alcalde, Raico Arroche, y el Concejal de Hacienda. Quiero en primer lugar agradecer al Concejal de Hacienda que ha sido el que ha liderado, coordinado este presupuesto, también a los concejales del equipo de gobierno que se han sabido encajar, han tenido capacidad de encaje para que todos fuéramos también generosos y aplicáramos el sentido común para sacar un presupuesto que yo creo que es bueno, y a la oposición porque hay que manifestar también su voluntad de acuerdo, que es la misma voluntad de acuerdo de diálogo y de consenso que hemos tenido nosotros desde el equipo de gobierno, y fruto de esto, pues es, y lo quiero poner en manifiesto, la abstención del Grupo Socialista en este proyecto de presupuesto. Bien, como saben, el presupuesto asciende a 24, más de 24 millones de euros, lo que supone un incremento del 1,38%, y también estamos junto a todo esto, el presupuesto del organismo autónomo, que como saben, se llevó en el último Consejo Rector de más de 200.000 euros para este año 2024, sabiendo que también habrá un compromiso presupuestario para el próximo año 2025. Este presupuesto, además, cumple con algo que es fundamental, porque así nos obliga la ley, que son con las tres reglas fiscales, y esto es un tema a tener muy en cuenta. Y debemos tenerlo muy en cuenta porque del año 2020 al año 2023, estas reglas estaban suspendidas, no así como ha marcado la propia Comisión Europea que ha reactivado estas reglas fiscales para el año 2024, y como bien dice el informe, el interventor, se cumple con estas reglas fiscales. El presupuesto que hemos traído aquí es un presupuesto que hemos buscado el consenso, el diálogo, el concejal de Hacienda ha mantenido reuniones, encuentros de trabajo con los grupos municipales, y, por ejemplo, al Grupo Socialista tenemos que decir que se han incorporado más del 95% de sus propuestas. El principal objetivo del equipo de gobierno con este presupuesto es recuperar el protagonismo de la capital en el contexto insular, el despegue económico y social de Santa Cruz de la Palma, y, por último, la transformación de la ciudad. Hay algunos datos que indican que vamos por un buen camino, y no es otro que el dato del incremento poblacional en Santa Cruz de la Palma, conociendo lo que han sido los últimos años que hemos ido perdiendo poblacional, pues en los últimos años hemos incrementado más de 300 nuevas personas, vecinos y vecinos, que han venido a Santa Cruz de la Palma. Y en esa apuesta seguimos, en la apuesta de tener vivienda, porque es uno de los principales problemas que tiene esta ciudad, pero que tiene también la isla de la Palma, y por eso tenemos una bolsa muy importante en los presupuestos de más de 2 millones de euros para la adquisición de suelo, ponerlo a disposición del gobierno de Canarias, y que con la ayuda del cabildo insular, porque así nos ha expresado esa voluntad, se pueda construir vivienda en el municipio de Santa Cruz de la Palma para seguir creciendo desde el punto de vista poblacional y, fundamentalmente, para resolver uno de los principales problemas que tiene la ciudad, pero que tiene toda la isla de la Palma, que es la falta de vivienda. Y todo esto sin olvidar a los barrios. Este es el presupuesto de los barrios, también. Es un presupuesto que viene a prestar un servicio fundamental en todos y cada uno de los barrios, atendiendo a las demandas que tienen en sus necesidades, pero también a una bolsa importante en estos presupuestos, que es un plan de asfaltado de más de 400 mil euros, que supone, pues, adecentar, adecuar vías y pistas en cada uno de los barrios. Santa Cruz de la Palma sigue experimentando, desde nuestro punto de vista, un cambio continuado y progresivo, y esta es la idea de mantener con estos presupuestos y fortalecerlos con estos presupuestos para convertir a Santa Cruz de la Palma en la ciudad que queremos vivir. Por eso hemos aprobado los presupuestos a base, en base a criterios evidentemente realistas, para lograr los objetivos que nos hemos marcado y para que Santa Cruz de la Palma, insisto, sea una ciudad atractiva para vivir, lo sea también para visitar y consumir, y lo sea para invertir con la aprobación, como ustedes saben, del plan general. Dinamizar es otro de nuestros objetivos, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y para dinamizar, esto supone economía, supone empleo, supone comercio, y esto siempre es importante. Por eso tenemos partidas muy importantes para eventos, lo tenemos para el ámbito cultural y lo tenemos también para el ámbito deportivo, y además con una filosofía añadida, que todos estos eventos han venido también para implementarlos en los barrios. Ya se acabó aquello que los eventos solamente se crean en el centro de Santa Cruz de la Palma, sino que la filosofía desde culturas, desde fiestas, desde deportes, que los eventos también puedan ser disfrutados en todos y cada uno de los barrios. Y por supuesto, si no nos olvidamos, es lo más importante, ¿qué es lo más importante? Las personas, los vecinos y vecinas de Santa Cruz de la Palma, que lo están pasando mal, aquellos que lo están pasando peor, por tanto hemos incrementado más de un 4% el capítulo a los servicios sociales con una partida muy importante. incrementamos incluso las partidas a las entidades sociales, más de 250.000 euros, las que hay para diferentes entidades, Cáritas, Cruz Roja y todas estas entidades que también contribuyen y colaboran a las personas más vulnerables. Y el capítulo muy importante de servicios sociales, que estamos hablando de más de 2 millones de euros, entre el personal y todas las ayudas a dependencia y todas las ayudas del despliegue que hacen los servicios sociales para que funcionen. Por tanto, necesitamos crecer con sentido y dotar la capital de recursos y dotación, pensando fundamentalmente en el futuro de la ciudad. La transformación requiere también que comencemos a decir que hay que plantear una línea básica para proyectos. Por eso, otra de las partidas importantes para esa transformación es una partida que hemos denominado para proyectos, es decir, que el ayuntamiento tiene que parir proyectos atractivos que transformen la ciudad en base a los objetivos para captar los fondos que nos vienen de otras instituciones como el Cabildo, Insular de la Palma, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de España o la Unión Europea. Por eso hemos incrementado, hemos incorporado una partida de más de 200.000 euros para la redacción de proyectos, que es lo que nos va a llevar a cabo en la captación de fondos a otras instituciones. Fondos que ya han venido de otras instituciones, fruto de esos proyectos presentados y que tenemos que seguir incrementándolos. Y, en definitiva, y con esto a cabo, este presupuesto viene a consolidar la transformación de la ciudad que nos hemos marcado como objetivo el equipo de gobierno, un presupuesto que cumple, como no podía ser de otra manera, con las reglas fiscales y un presupuesto que apuntó a la dinamización, como hemos dicho, en el ámbito deportivo, cultural, música, de eventos. Es importante que Santa Cruz de la Palma sea atractiva y sea la capital cultural, deportiva, musical, como nos comprometimos desde el equipo de gobierno. Piensa en los barrios, diversificando toda nuestra actividad y todo el despliegue de los servicios municipales, pensando en todos y cada uno de los barrios del municipio, con la mejor y más eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos fundamentales, como es un compromiso del equipo de gobierno. También priorizando la transformación con los proyectos que hemos puesto sobre la mesa y que vamos a presentar también y que estamos trabajando ya en ellos todo el equipo de gobierno. Por tanto, acabo como empecé agradeciendo al concejal de Hacienda su trabajo de coordinación, también a todos los concejales de gobierno porque han sabido priorizar cuáles son los asuntos fundamentales para cumplir con los objetivos que el equipo de gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular nos hemos comprometido y también a la oposición, porque independientemente de que hoy hubo un voto en contra de Nueva Canaria y la abstención del PSOE, pues yo valoro y agradezco mucho el nivel de capacidad con la incorporación de las enmiendas o con el debate de las enmiendas que han intentado mejorar este nivel de presupuesto. Y ahora le doy la palabra al concejal de Hacienda. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que hemos conseguido aprobar un presupuesto importante en cifras similares al presupuesto del año pasado, en torno a los 24 millones de euros. Creo que con el descenso en el capítulo 4 y capítulo 7 de transferencias corrientes y transferencias de capital, pues hemos tenido que hacer un esfuerzo importante en contención del gasto corriente en el capítulo 2 para conseguir esos niveles presupuestarios, a pesar de que estamos sometidos a una regla de gasto que en años anteriores, en el sitio anteriores, no estábamos sujetos, pero creo que a pesar de todo hemos conseguido sacar adelante un presupuesto importante. Hemos querido que sea el presupuesto de todos, representado en ese presupuesto el sentir de la mayoría de los ciudadanos. Por eso hemos partido del presupuesto anterior potenciando aquellos aspectos que nos parecen, el grupo de gobierno nos parecían prioritarios, evidentemente, pues atendiendo o tomando como base las modificaciones presupuestarias que se hicieron con los remanentes por parte de este grupo de gobierno que ya marcaban las directrices a seguir. Cada área de gobierno, cada concejalía ha marcado sus prioridades y sus directrices y se han tratado de incorporar, pero también hemos mantenido dos mesas de negociación con los grupos de la oposición para conocer sus propuestas, conocer sus aportaciones y en la medida de lo posible se han incorporado, y creo que se han incorporado en ambos casos, tanto las del Partido Socialista como las de Nueva Canarias, en más de un 95%. Lógicamente, ningún presupuesto atiende al 100% de las propuestas de ningún concejal ni de ningún área de gobierno, porque es imposible, pero creo que sí estamos representados todos y creo que marcamos un presupuesto de progreso para esta ciudad y que creo que se va a notar. Como decía, tenemos el lastre del descenso de aportación en el capítulo 4, transferencia capital y transferencia corriente, que esperamos, pues lo podamos ir corrigiendo a lo largo del ejercicio. Seguramente no va a ser fácil, porque como ya se ha dicho, los presupuestos generales del Estado de este año 2024 seguramente van a estar prorrogados, con lo cual eso va a afectar a todas las administraciones, a la comunidad autónoma, a los cabildos y en último término a los ayuntamientos. Pero bueno, sí que hemos comprobado la sensibilidad y la predisposición, tanto por parte del Gobierno de Canarias como por parte del Cabildo, a colaborar y a que estos presupuestos sean mejorados. Hemos intentado basarlo en cinco ejes fundamentales, que son los ejes que se ha marcado este grupo de gobierno. En primer lugar, pues la adquisición de suelo para la construcción de viviendas. El objetivo es que nadie de Santa Cruz de la Palma tenga que irse a vivir a municipios aledaños, como ha ocurrido en los últimos años, sino que podamos poner a disposición, fundamentalmente, atender necesidades sociales, pero no solo eso, sino atender la demanda de viviendas que existe en todos los sectores, sobre todo una población joven, que es la que va a dar futuro a esta ciudad, que pueda quedarse en su municipio y no tenga que buscarse vivienda afuera. El tema de los proyectos es una carencia que venimos arrastrando, de que muchas veces salen subvenciones de otras administraciones supermunicipales y no tenemos los proyectos para poder hacer esas subvenciones, por lo tanto, destinamos una partida también importante, en torno a los 400.000 euros, y que, si es necesario, puede ser suplementada con el remanente. Para la redacción de proyectos, proyectos definitivos, no proyectos básicos, porque no es que no se hayan redactado, es que muchas veces, porque son proyectos básicos o porque no están adaptados a las necesidades o contemplan zonas que no pertenecen al ayuntamiento, pues a veces hemos tenido incluso que devolver dinero, y, como ustedes saben, devolver dinero significa devolver intereses también, que al final es un lastre para, o ha sido en épocas pasadas, un lastre para esta Administración. Los servicios sociales consideramos un aspecto prioritario y en lo que es atención asistencial lo hemos incrementado en más de un 4%. Tal como está la situación no solo del municipio, sino de la isla, es un aspecto esencial que tenemos que atender y, bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Y, bueno, siempre ha sido una línea dentro de este nuevo grupo de gobierno la atención a los barrios. El municipio de Santa Cruz de la Palma no solo es el centro, sino que son sus barrios, y políticas como el plan de asfaltado que ya se viene llevando a cabo nos parecen fundamentales porque, al final, como siempre solemos decir, las pistas vecinales son las calles de los barrios. Y, bueno, no solo en dotacionales, sino también en la parte de actividades. Queremos trasladarla también, no solo centralizarla en el centro de la ciudad, sino en sus barrios. Desde el grupo de gobierno consideramos que es un presupuesto importante que nos va a permitir llevar a cabo políticas de desarrollo para este municipio y para esta ciudad. Y, bueno, ahora nos queda el trabajo de ejecutarlo, que es un trabajo de los que conformamos este grupo de gobierno y que, bueno, esperemos tener la suficiente lucidez y capacidad de trabajo para sacarlo adelante y que dentro de un año veamos los efectos de este presupuesto en nuestro municipio. Hay suelo urbanizable, pero también hay suelo urbano que se ha visto, que se ha atasado, que han venido los técnicos de la Consejería de Vivienda para ver si ese suelo es apto o no dentro del plan de vivienda que ha generado el plan de vivienda al gobierno de Canarias, pero también hemos tenido y tenemos suelo municipal ya a la sesión al gobierno de Canarias para la inmediata construcción dentro de ese plan del gobierno. Por tanto, hay suelo urbano con la voluntad del equipo de gobierno de poder comprarlo y sabiendo ya que lleva un procedimiento, esto no es el que se nos antoja comprar, sino que dentro de unas características de urbanización, pues evidentemente pone a la disposición del gobierno de Canarias. Ya digo que esos pasos técnicos están dados porque ya la propia arquitecta del gobierno de Canarias, del Instituto de la Vivienda, ha venido ya para saber si esos suelos de los que tenemos voluntad de poder adquirirlos son aptos o no y son aptos. Bueno, no es el 50%, porque al final el PSOE representa a cinco concejales de la posición y Nueva Canaria a uno. Yo se lo dije en el Pleno y lo he reiterado hoy, yo les quiero agradecer la voluntad de acuerdo de diálogo y de consenso que tienen, como bien ha dicho el concejal de Hacienda y ha reconocido el propio portavoz del PSOE, se han incorporado más del 95%. Y como dice el concejal de Hacienda, ni tan siquiera los concejales de gobierno tienen el 100% de sus propuestas implementadas de los presupuestos, pero con la oposición hemos hecho un esfuerzo y fruto de ese esfuerzo es la extensión del grupo socialista que yo agradezco. El voto en contra de Nueva Canaria, evidentemente ya he dado sus explicaciones, pero digo que ha habido un nivel de colaboración, de diálogo y consenso por nuestra parte y me consta también que esa misma voluntad por parte de la oposición. Bueno, los tiempos, evidentemente a todo el equipo de gobierno le hubiera gustado aprobarlos a final de año, tal y como marca la ley, pero hay determinadas cuestiones que obedecen al funcionamiento propio de la propia casa, a tener toda la documentación preparada, tener el encaje presupuestario de todas las cuestiones, a ver también con el nivel de ingreso que vamos a contar, es decir, una serie de cuestiones que han retrasado el presupuesto. Evidentemente a todo el equipo de gobierno le hubiera gustado aprobarlo, insisto, a finales de diciembre, pero bueno, esto no supone, quiero decirlo claro, un perjuicio en el funcionamiento diario de esta ciudad ni tampoco en el mantenimiento de los servicios fundamentales para los vecinos y vecinas de este municipio. Lo importante es que este presupuesto ya está aprobado, que ya se ha firmado para que vaya al boletín oficial de la provincia y que entre en vigor cuanto antes. Y le puedo garantizar que lo que decía el Consejal de Hacienda es verdad. Aquí no solamente es el tiempo de cuando se ha aprobado o no, que insisto, que nos hubiera gustado aprobarlo como marca la ley, sino el nivel de ejecución y ahí nos tenemos que empeñar a fondo todo el equipo de gobierno para que el nivel de ejecución sea alto y podamos decir a final de este ejercicio presupuestario que hemos cumplido con el objetivo que nos hemos marcado en este presupuesto. Bueno, que respeto mucho lo que diga el señor senador por la isla de la Palma. Yo tengo un respeto muy grande a los cargos públicos. Evidentemente mi posición en el Congreso de Diputados no tiene nada que ver con mi posición como alcalde. Nosotros tenemos claro cuál es la línea que hay. Él lo que tiene que dar explicaciones, él y su partido, por qué ha tirado a la toalla y por qué ni tan siquiera han trabajado para la aprobación de los presupuestos generales del Estado que son importantes para este país y que son fundamentales y prioritarios para la isla de la Palma. Hablamos del descuento del 60% del RPF o las ayudas del volcán. Por tanto, ellos tienen una responsabilidad y tienen que dar explicaciones a los palmeros por qué decían una cosa hace una semana y la contraria hoy. Ellos sabrán por qué no se comprometen. Lo decía muy bien su líder político, ¿no? El presupuesto es como para un vehículo la gasolina y si no hay gasolina, si no hay presupuesto, ese gobierno debería convocar elecciones. Bueno, por eso que aplicó él y que él tanto proclamó, pues se lo debería poder ejecutar a sí mismo. Si tan importante es un presupuesto y lo es, no entendemos por qué ha tirado a la toalla, por qué no negocia una ley tan importante de presupuesto. Ya vimos los antecedentes. Él estuvo con un presupuesto prorrogado durante muchos años aquellos presupuestos de Montoro y tampoco intentó lo contrario. Por tanto, le corresponde a los dirigentes del Partido Socialista dar explicaciones y muchas a la isla de la Palma. Ahora dicen que van a aprobar un real decreto, un decreto, no sé qué. Bueno, hay que verlo. Yo del Partido Socialista, visto los antecedentes, no me creo absolutamente nada. Pero en todo caso, serán ellos los que tendrán que dar las explicaciones oportunas de cómo van a arreglar ese compromiso que creo que es importante para esta isla. Pues hay que ver si ese decreto viene como un decreto único o si, como nos tiene acostumbrado el Partido Socialista, es un cajón desastre que aprovechando ese decreto mete en otra serie de cuestiones. Nosotros siempre vamos a defender lo que sea bueno para la Palma y, por tanto, lo que hay que ver es la fórmula, que todavía no la sabemos, no la saben ellos tampoco, cuál es la fórmula que van a utilizar para que los palmeros y palmeras nos podamos beneficiar de ese compromiso del 60% del IRPF.